Hola, queridos seguidores. Bienvenidos a nuestro canal. No olvidéis suscribiros a nuestro canal y activar las notificaciones para ser los primeros en enteraros de los nuevos vídeos. Queridos seguidores, no olvidéis activar las notificaciones si queréis recibir más información sobre vuestros famosos favoritos. Mira nuestros vídeos hasta el final. No te pierdas nuestro canal. Muchas gracias. Slator Colu y Alili Brainceyyan, una de las parejas más destacadas del mundo de las revistas en los últimos tiempos, decidieron dar una nueva oportunidad a su relación. Investigamos los motivos de esta repentina decisión del dúo. 1. Proyectos conjuntos. El factor más importante para que Slator Colu y Alili Brainceyyan vuelvan a estar juntos es que tienen un nuevo proyecto en el que trabajar juntos. Como ambos han dado pasos importantes en sus carreras como actores, piensan que participar en un proyecto conjunto contribuirá a sus carreras. Los detalles del proyecto aún se mantienen en secreto, pero seguro que es un trabajo que los fans esperan con impaciencia. 2. Química entre ellos. Slator Colu y Alili Brainceyyan son conocidos por su extraordinaria química en los proyectos en los que han actuado juntos en el pasado. El hecho de que el dúo esté en armonía el uno con el otro delante y detrás del escenario tiene un efecto positivo en su relación. La decisión de darse una segunda oportunidad parece ser el resultado de esta armonía natural. 3. Lazos emocionales pasados. Slator Colu y Alili Brainceyyan siguieron unidos emocionalmente incluso después de terminar su relación. El hecho de que decidieran tener una segunda prueba demuestra que estos lazos emocionales del pasado siguen vivos. Tal vez el hecho de que hayan vivido un proceso en el que necesitan permanecer separados pueda fortalecer aún más su relación. 4. Petición de una segunda oportunidad. Tanto Slator Colu como Alili Brainceyyan deseaban que su relación continuara en un terreno más sano cuando decidieron poner fin a su relación anteriormente. Intentan cumplir este deseo dándose una segunda oportunidad. Pretenden enfocar sus relaciones de una forma más madura con las lecciones que han aprendido. 5. Apoyo de familiares y amigos. Los familiares y amigos de Slator Colu y Alili Brainceyyan apoyan esta decisión de reunificación. El hecho de que su círculo íntimo de amigos acoja positivamente esta relación les da moral y les ayuda a construir su relación sobre una base más sólida. Cuando Slator Colu y Alili Brainceyyan decidieron dar una segunda oportunidad a su relación, piensan que este paso fue una decisión madura y bien meditada. Mientras hacen un segundo intento, parecen decididos a hacer todo lo posible para que esta relación sea más sólida y duradera. Sus fans siguen esperando con impaciencia sus nuevos proyectos y la evolución de su relación. Permanece atento a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo. Mantente informado activando las notificaciones para ser el primero en recibir avisos de nuevos vídeos. Mantente sano. Adiós. ¡Suscríbete a nuestro canal!